Bueno, a continuación, Fernando Esteves, licenciado en Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Ingeniería del Agua, Universidad de Sevilla. Desde 1982, dedicado a la depuración y regeneración de las aguas residuales en los planes de saneamiento de Madrid, Barcelona y Sevilla. En 1996 se incorporó a trabajar en la empresa metropolitana de abastecimientos de agua de Sevilla, en el Departamento de Aguas Residuales. En 2007, a julio de 2016, coordiné el Grupo de Trabajo de Reutilización de Aguas Residuales de la Comisión Quinta de Aeas. Y desde en julio de 2016, presidente de la Comisión Quinta de Aeas. Buenos días. Buenos días. Es para mí un honor estar aquí y compartir la jornada con tan brillantes ponentes que me han precedido y que seguro que van a ir después. Y, aparte de dar las gracias a la organización por invitarnos, pues también quiero dar las gracias al equipo que trabaja en Sevilla, porque, como podéis comprender, un proyecto de ecodigestión a nivel real no se puede hacer por una ni por dos personas solas. O sea que algunos de los componentes del equipo están aquí, Enrique, Cristóbal, Nati, Javier y los que han quedado allí en Sevilla. Y a todos, pues le doy las gracias. Yo simplemente soy un presentador, espero que sea un mediano presentador y que no os aburráis, como ya que no nos hemos podido aburrir con la conferencia del profesor Fernando. Bien, no nos propusimos hacer ecodigestión porque era una cosa que estaba en moda, porque era una cosa que se había hecho en muchas universidades. Entonces, teníamos una necesidad real de producir energía para abaratar costes. En 2014 nuestra empresa consumió alrededor de 50 gigavatios al año. En 2016 mantenemos más o menos ese consumo. Y las EDAR, para que os hagáis una idea, consumía aproximadamente más del 50 y tantos por ciento. De esos 50 gigavatios consumíamos en 2014, 29 y prácticamente 30 en 2016. Por tanto, el consumo de energía eléctrica aumentó entre 2014 y 2016 un 3%. ¿Cómo paliamos ese gran consumo de energía eléctrica? Somos los primeros consumidores de la empresa, somos uno de los puntos negros de la empresa en consumo de energía. Pues en 2014 generábamos 14 gigavatios y en 2016 prácticamente 17,5 gigavatios. O sea, incrementamos un 23%, me parece que alguno de los ponentes anteriores ha dicho una cifra similar en la presentación. Bueno, para nosotros, si os hacéis una idea de que el kilovatio puede estar entre 6 cent de euros y 8 o 10 cent de euros, depende de cómo se compre y en qué condiciones se compre, pues 3 gigavatios al año supone una cantidad nada despreciable. Bueno, pues con este nuestro objetivo, aunque os vais a reír, pues está en obtener la plena autosuficiencia si tenemos sustratos, porque ese es uno de los problemas que tenemos. No tenemos ya sustratos disponibles en un entorno de unos 100, 200 kilómetros, prácticamente los tenemos agotados. El tipo de sustratos que nosotros queremos recibir, que son básicamente, como se ha dicho aquí, de la industria agroalimentaria. En la parte de Sevilla, en la zona sur en general, pues no tenemos los problemas que tenéis en la parte norte. Tenemos mucha industria agroalimentaria, eso trae beneficios. Son industrias que tienen unos residuos relativamente muy biodegradables y tenemos también la ventaja de que no se introducen metales pesados que pueden incluso hacer inhibición de la digestión. Como habéis preguntado algunos al principio, antes de empezar, bueno, pues lo primero que tuvimos que hacernos es gestor de residuos. Pues eso no supone sobre el papel ninguna cosa importante. Tuvimos que hacer una modificación de la autorización ambiental. En más esa, como gestora final de las cuatro plantas que tienen o pueden tener posibilidad de ecodigestión, se hizo gestor de residuos. Y las empresas que también trabajan para nosotros, tenemos externalizadas las explotaciones, pues también son gestores de residuos. Esto, que aparentemente es fácil, nos supuso, por lo menos para Andalucía, algunos inconvenientes. La primera edad que hizo Codigestión, pues tardó en autorizarse aproximadamente un año y medio. Es cierto que supimos paliar ese tiempo de espera con un eufemismo que decíamos en pruebas. Y en pruebas era prácticamente hacer Codigestión. Pero oficialmente no teníamos ese. Claro, imaginaos también que en Andalucía no se había hecho Codigestión a escala real. Y bueno, pues algunos de los funcionarios que tenían que dar su visto bueno, pues desconocían la Codigestión, por supuesto. Incluso algunos, el proceso de gestión. Entonces, les invitamos a que vieran las instalaciones provisionales. Les facilitamos toda la información. Y ellos, pues consideraron que era muy positivo esto, ¿no? Entonces, este fue uno de los primeros escollos que ya brillantemente superamos. Luego tenemos, bueno, pues unos trámites internos que voy a deciros muy brevemente, ¿no? Para que sepáis cómo lo hacemos. Tenemos un trámite de aceptación y de seguimiento para los residuos de una carga orgánica determinada a fin de poder garantizar la trazabilidad de estos residuos. Luego lo diré un poquito más adelante, pero surgen residuos que no existían, entre comillas. O sea, hay residuos que no estaban catalogados, que estaban en una especie de blanqueo de residuos, por así decir. Es decir, nosotros sospechamos que esos residuos o iban a sitios inconfesables o muchos de ellos iban a nuestra propia red de saneamiento. Con lo cual, si estos residuos los sacamos, los blanqueamos, como nosotros decimos, pues no solamente nos pueden producir energía, que ese es un factor que no he oído comentar, sino que además los retiramos de la línea de agua y eso también nos supone un ahorro energético. Tenemos menos de veo, menos de cuo que depurar y eso también supone un ahorro. Y, bueno, tenemos una lista autorizada, ahora os la voy a pasar muy rápidamente, de todos los residuos. Claro, la consejería nos dijo qué residuos queréis que eso se autorice. Pues hay un listado, bueno, pues catalogado según el LER y, bueno, pues veis que ahí fundamentalmente obedecen de tipo agrícola, aguas industriales, tratamientos anaerobios, municipales, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, el productor o el gestor del residuo o incluso el transportista nos solicita, según un modelo que tenemos, el modelo lo podemos facilitar, o sea, no tenemos ningún inconveniente. La aprobación para valorizar un residuo que tiene que estar necesariamente en esta lista. Y me decís, ¿y si no está en esta lista? Pues hay un proceso muy sencillo. Pedimos una ampliación de la autorización de residuos y, sin ningún problema, ya nos ha ocurrido en alguna ocasión y no hemos tenido ningún problema para que nos amplíen la lista de autorizados. Bueno, una vez recibida la solicitud, la analizamos desde el punto de vista de características de explotación, por si puede dar problemas de manejo, de bombeo o incluso de rendimiento energético. Si no es energéticamente aprovechable, no nos merece la pena, ¿no? Hacemos, tenemos ya previstos unos protocolos de pruebas en planta piloto, de analíticas, etcétera, etcétera. Y, luego, solicitamos una serie de autorizaciones que debe tener el productor, que debe tener el transportista, etcétera, etcétera. Y, finalmente, en un periodo –pongo aquí que son siete días, pero no tienen por qué ser siete días necesariamente, pueden ser más–, informamos de que vamos a pasar al siguiente proceso. Para eso, bueno, se ha comentado aquí por algún otro ponente, tenemos que considerar una serie de cosas en nuestras instalaciones, ¿no? Bueno, tenemos que tener suficiente capacidad, pero, como muy bien ha dicho el profesor Polanco, todos tenemos muchísima digestión y ahí no hay ningún problema. Luego, la red también tiene que tener una capacidad de almacenamiento y de cogeneración, porque de nada sirve tener muchísima más producción de gas si lo tenemos que quemar en la antorcha, ¿no? Es una… Sería una… Y, fundamentalmente, esto para nosotros es la parte más importante, es que el sustrato no afecte al proceso, al tratamiento de digestión de la edad. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues lo sabemos porque de todos los sustratos hacemos un estudio en planta piloto. Ahora os presentaré a los dos digestores pilotos. Y, dependiendo de cómo nos llega el sustrato, hay sustratos que nos llegan, nosotros llamamos más sólidos, una especie de paté. Uno de los sustratos que tenemos, pues son restos de la preparación de aceitunas de mesa. Las aceitunas se les quita el hueso, se rellenan con un… Dicen que son anchoas, mentira, como decían. Pero, bueno, hay una serie de residuos de aceituna, no hueso, porque el hueso se destina a recuperación energética, pero sí que son miles de toneladas al año. Yo digo que hay 60.000 toneladas al año, a lo mejor, en la zona próxima de Andalucía, pues os va a parecer. Pero hay mucha aceituna de mesa. Entonces, este tipo de patés lo tenemos que tratar, lo tenemos que bombear de una forma determinada a otra que son, por ejemplo, lo habéis hablado también, me parece que en la anterior ponente, aguas glicerosas. La industria del biodiesel no nos da glicerina. La glicerina se vende ya a un alto precio. Lo que nos dan son los residuos, que son aguas glicerosas, que llevan una concentración de glicerina ahora ya relativamente baja, pero también llevan muchos sulfatos del proceso de fabricación. O sea que es un sustrato. Pero, evidentemente, entre un paté de la aceituna de mesa y unas aguas glicerosas, pues el sistema de bombeo es diferente. Y también tenemos otra zona donde el sustrato no es ni sólido, ni más bien sólido, más bien líquido yo le llamo un poco gelatinoso, que también tenemos que tener consideraciones sobre ello. Y, bueno, una cosa que también nos interesa, pero que no somos nosotros los que podemos dominar esto, ni controlar, es el suministro constante y con una determinada zona. Entre otras cosas porque hay sustratos que van por campañas. La cáscara de naranja, por así decir, y la pulpa de naranja, pues tiene una campaña determinada, no es durante todo el año. Y tenemos que acomodarnos a ese ciclo. Igual pasa con parte con la aceituna de mesa o con otros tipos de sustratos, por ejemplo, del refino del aceite, etcétera, etcétera. Bien, una vez que hemos hecho una serie de pruebas, pues aceptamos o no aceptamos el residuo y damos una autorización, tanto bien si es el productor directamente, o bien el gestor o bien incluso el transportista. Porque a nosotros se nos dirigen estos tres estamentos diferentes. Unas veces se nos dirige el propio productor, otras veces no se nos dirige el productor, sino es el gestor de ese residuo e incluso el transportista. Podemos autorizar y, entonces, bueno, pues tendremos que poner una serie de condiciones o denegar el residuo. Al principio hemos denegado residuos que ahora estamos viendo cómo volver a ellos. Ahora os diré por qué. O se puede autorizar de forma provisional. Hay una serie de documentos y se facilita al solicitante también una comunicación. ¿Cómo seguimos estos residuos? Bien, los seguimos a tres niveles, porque, claro, os decía que es muy importante, para nosotros es muy importante el seguimiento y el blanqueo. No en todos los casos un blanqueo, pero el seguimiento de ese residuo. Hacemos un seguimiento a nivel de albaranes de recepción, con una serie de características de la procedencia, productor, código leer, la hora en que llega, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento de la descarga hay una hoja de seguimiento y, al final, mensualmente, que esto es muy interesante, elaboramos un certificado mensual con las toneladas para cada uno de los residuos que se reciben. O sea, el productor o el gestor o el transportista tiene en ese certificado mensual su hoja, su certificado, declarando cuántas toneladas ha depositado en cada una de las instalaciones. Con lo cual, el seguimiento del residuo ha quedado totalmente claro. Bueno, os decía el tipo de instalaciones. Aquí tenemos una instalación para residuos más bien sólidos, una trituradora. Aquí tenemos para líquidos y, bueno, en general, el anterior ponente lo ha descrito perfectamente. Y esta es una de las dos plantas pilotos que tenemos. Son sencillas, no tienen miles de sensores como pueden tener nuestras plantas de la universidad. Aquí se trata solamente de meter fango por un sitio, de tener unas condiciones mesofílicas y de medir con ciertas dificultades, a veces, la producción de gas. Esta tiene 450 litros, es un reactor de tipo flujo pistón, tiene un encamisado de agua caliente para mantener 35 grados Celsius y tiene una recirculación, un sistema de recirculación y un sistema de alimentación de fango y una medición de gas. Es muy sencillo, es un sistema muy sencillo. Tenemos otra de 1.000 litros, bueno, pues con una serie de controles, es posterior y también tenéis ahí el esquema y la fotografía. Para nosotros es muy importante porque todos los residuos que probamos tienen que pasar previamente por una planta piloto y hacemos una serie de cálculos sobre una producción primero sin sustrato, con nuestro lodo de fango mixto, de flotación y despesamiento primario y biológico. Luego hacemos un cálculo teórico en función del adecuado que añadimos del sustrato y luego medimos realmente la cantidad de gas real. Lógicamente, si el gas real es inferior al teórico o muy próximo, pues realmente dará muy poca utilidad. ¿Sus tratos a escala real que estamos utilizando? Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos funcionando con dos EDAR, hemos funcionado con tres EDAR incluso, ahora mismo estamos a punto de recibir la autorización de la tercera y tenemos una cuarta que podemos solicitar también la autorización para codigestión. Bueno, ahí tenéis las diferentes sustratos a escala real que han entrado en el proceso de codigestión. Fundamentalmente, os lo digo, grasas de restauración, productos de subproductos, subproductos, vamos, subproductos residuos de la fabricación de biodiesel, aceituna de mesa, lisiviados de frutas, matadero de aves, fabricación de quesos y subproductos cárnicos son los que principalmente introducimos. Como veis, son prácticamente todos a excepción del biodiesel de la industria agroalimentaria. Tenemos unos cálculos teóricos sobre cuánto necesitaríamos en DECUO para obtención de esos 14,6 gigavatios año que nos faltan. Y, bueno, ya os he dicho que el problema que tenemos ahora mismo es que no tenemos más sustratos. Estamos metiendo algunos días 300, 300 y pico toneladas en las dos sedar y no tenemos ya facilidad para rebuscar sustratos buenos, ¿no? Y ese para nosotros es un problema si queremos aumentar la producción de energía eléctrica. Como a lo mejor algunos me preguntaréis por el aspecto económico, ¿qué hacemos? ¿Pagamos por sustratos? ¿Cobramos? Bueno, en principio llevamos muy poco tiempo de codigestión, llevamos dos, tres años y ese sistema económico lo hemos dejado en manos de los explotadores. Tenemos previsto en un futuro incorporarlo a la propia explotación, pero ahora mismo son los explotadores los que gestionan. Hay residuos muy interesantes por los que se puede pagar dinero, todo es cuestión de echar números. Hay residuos, diríamos, neutros, ni se paga ni se cobra y hay otros residuos por los que se cobra. Y ahora os diré un caso incluso que hay veces que residuos incluso cobrando pues no son interesantes, pero ahora os lo diré. Bueno, a escala piloto fijaros lo que hemos utilizado, son unas de cubos medias, muchas veces no tienen por qué ser, depende del momento de la fabricación, depende de la situación. Bien. Os paso, lo tenéis en la presentación, o sea, que por decir muy rápidamente, para no agotar tiempo, en planta piloto con las principales incidencias, las aguas azucaradas, pues lógicamente nos han dado una producción muy excelente de gas, pero por mala suerte la fábrica cerró durante el tema de la crisis y ya no tenemos estas aguas azucaradas, sí tenemos aguas grasas. Lisiviados de vertederos son los que nos han dado más guerra, menos producción de gas, variación en la proporción de ácidos volátiles de alcalinidad, incluso inhibición, inhibición y ahora nos estamos planteando otra cosa, ¿no? Aguas glicerosas, el sulfuro de hidrógeno, tienen una de cubo elevada, pero presentan sulfatos y luego nos podrán dar sulfuro de hidrógeno. ¿Cómo combatimos ese sulfuro de hidrógeno? Pues añadiendo una sal de hierro, fundamentalmente porque además tenemos que proteger los motores de generación de esa proporción, los motores de ahora ya son mucho más delicados, no son como los de antes que aguantaban todo, ¿no? Industrias lácteas, os decía que es una de las cosas más habituales y, bueno, pues ahora nos estamos admitiendo cosas que en principio no habíamos pensado, que eran lodos de matadero y de otras industrias. Estas industrias, pues trabajar en la línea de lodos le supone un importe económico y, bueno, pues ese importe económico lo podemos recibir nosotros en parte y también recibimos materia orgánica. Y en cuanto a escala real, bueno, pues os decía, también los anteriores eran a escala de planta piloto y estas han sido las respuestas. Generalmente, claro, hemos probado a escala real solamente los sustratos que eran muy favorables. Entonces, aquí no puedo poner los sustratos en rojo, Fernando, ¿por qué? Pues porque ya a escala real no me he atrevido a utilizarlos, no nos hemos atrevido a utilizar esto, ¿no? Bien, las ventajas que para nosotros ya las han dicho casi todos, ¿no? Para nosotros una ventaja que la valorización de residuos que de otra forma o irían a vertedero o dónde irían, no lo sabemos. Os he dicho que muchos de los residuos irían probablemente a nuestras redes de sanamiento y tendríamos que gastar dinero en depurarlos. La mejor eficiencia energética de la edad, por supuesto, la cogeneración, no solamente estamos hablando de energía eléctrica, estamos hablando de calor, necesitamos calor, en Sevilla en verano no necesitamos calor, pero en invierno pues también necesitamos calor, los digestores a 35 grados demandan calor, ¿no? Y nos hemos encontrado con que hay mejoras en el proceso de digestión, anaerobia, e incluso en el de deshidratación. Hay sustratos que dan una mayor sequedad y dan un menor consumo de poli, de poli-elestrolito, con lo cual, bueno, pues tenemos una ventaja añadida. No hemos tenido problemas de hasta la fecha de indeseables como de aumento de la formación de estruvitas ni nada de esto, ¿no? Y para nosotros, pues también es una cosa interesante, una mejora medioambiental, hemos puesto blanqueo y legalización de residuos, porque una vez que los residuos están incluidos en una serie de listas y la industria ha producido este año pues 100.000 toneladas de residuos, pues si continúa con la misma producción, el año próximo no podrá bajar a 50.000 toneladas de residuos. O sea, eso también, medioambientalmente y para la Administración supone un mayor seguimiento, ¿no? Es como Hacienda, ¿no? Cuando una vez que nos ha metido en los estos ya estamos fatidiados con Jota. Bien, conclusiones. La acodigestión es viable a escala real y conlleva un aumento significativo de la producción de gas. Estamos hablando de unos valores del veintitantos por ciento, ¿no? La acodigestión ha probado ser un sistema, un buen sistema para la gestión de residuos, especialmente agroalimentarios, permitiendo la trazabilidad, que es un factor importante. Podemos hacer incluso una acodigestión a la carta. Hemos probado con diferentes mezclas de sustratos y siempre que respetemos unas normas determinadas podemos hacer una mezcla, iba a decir un mix, una mezcla en función de lo que tengamos, claro. No tenemos grandes instalaciones de almacenamiento, pero en función de la oferta nos vemos obligados a hacer unas mezclas de sustratos. La acodigestión de residuos agroalimentarios produce más cantidad de gestión, incluso podrían producir excedentes de energía para exportar a la red eléctrica. Esto ahora mismo no lo planteamos porque nosotros necesitamos todavía más, pero es posible hacerlo, ¿no? Y, bueno, la gestión de residuos también se puede realizar a costes razonables. actualmente la gestión de residuos pues es uno de los puntos desfavorables para un sistema de producción y esta disponibilidad de acodigestión puede abaratar esos costes de gestión de residuos. Y, bueno, lo que os decía antes, las experiencias a escala real pues también permiten que podamos intercambiar, prestaros los pocos conocimientos que tenemos pues están a vuestra disposición. Pues ya está, para que os hagáis una idea, en la edad copero, que es una edad que está tratando alrededor de 110.000 metros cúbicos por día, pues hemos, tenemos semanas continuadas de recuperaciones superiores al 90%, 90, 92% y hemos alcanzado picos del 96%. Eso supone para esta edad entre 30 y 40.000 kilovatios hora día. Y estamos trabajando, termino, en un proyecto que puede ser muy interesante que nosotros denominamos digestores de sacrificio. ¿En qué consiste? Consiste en digestores relativamente pequeños, nuestros digestores mayores pueden tener 3.500, 4.000 metros cúbicos, estamos hablando de digestores pequeños, de 500, 600 metros cúbicos, que en un día podemos vaciarlos y volverlos a sembrar y que pueden tratar residuos aislados de la red de gas, que pueden tratar residuos que puedan tener un potencial de inhibición alto y que puedan inhibirse incluso en 20, 30 días, pero que nos permitirían tratar residuos indeseables, pero que se necesitan tratar, pues por ejemplo pongo lixiviados, ¿dónde van los lixiviados de vertedero de no peligrosos? ¿Dónde van los lixiviados de vertedero cuando hay lluvias importantes? Pues eso podría ser otra de las fuentes reforzando la idea de que la edad no está solamente para depurar agua sino para aportar a la sociedad otros valores. Os he puesto unas unos resultados de planta piloto para terminar y unos resultados de escala real y bueno, si en algún momento necesitáis más información, gustosamente la compartimos con vosotros. Ha sido un placer y muchas gracias por vuestra paciencia.